Hola amigos, hoy vamos a comenzar con un video que para ustedes va a ser muy importante y que les va a gustar y que lo tienen que guardar para que lo vean muchas veces y aprendan así, el por qué no florece una orquídea. Es un tema al cual me consultan muchas veces y para mí es un placer poderles explicar las posibles causas de por qué no florece una orquídea. Vamos a empezar por uno de ellos y es la oscuridad, la luz que deben tener las plantas. Las orquídeas deben tener, aquí les traje una muestra, hicimos un set rosado súper bonito para que ustedes vieran esta belleza de clases de colores rosados y se entretuvieran mientras yo les voy contando por qué no florece una orquídea. El color ideal de las hojas de una orquídea es un verde claro, no puede ser un verde oscuro. Una planta, uno de los lenguajes de las plantas es la tonalidad del color de las flores, de las hojas y el brillo. Las hojas de las orquídeas deben ser brillantes, como en todas estas plantas que aquí les estoy mostrando para este set que ustedes están viendo. Y van a ver ahorita que veamos más detenidamente cada planta, el brillo que tienen esas hojas, que eso es sinónimo de lozanía, de felicidad, de alegría en las plantas. Lo mismo en los animales, cuando un animal está bien cuidado y está bien tenido, todo su pelo es brillante, un perro, todo su pelo es brillante, un caballo, todo su pelo es brillante, una vaca, todo su pelo es brillante. Cuando ustedes ven uno de estos animales con los pelos opacos, ese animal o está aburrido o está enfermo o no está bien cuidado. Ese es uno de los lenguajes. En las plantas es el brillo de las hojas. Ahora, ¿por qué no me florece una orquídea? Si yo tengo una planta y no me florece y las hojas están muy oscuras, ¿qué quiere decir? ¿Qué lenguaje nos está entregando esa planta? Muy sencillo, estoy en demasiada oscuridad. Entonces, cuando yo tengo una planta que está demasiado verde oscura y nunca te ha florecido, o te florece muy poquito, o las flores son todas endebles y torcidas por todas partes, es porque no tiene casi calcio, entonces eso vamos a hablar ahorita de fertilización, pero es porque le falta luz, es porque, ojo pues, que no es luz a ponerlas a luz directo porque las quemamos, si no, en el lugar que las tenemos, las tenemos en un lugar más sombrío, pasémoslas a un poquitico más de luz. O si las tenemos en un árbol, en una canasta o algo, pasémoslas a un árbol que sea un poquito más iluminado, que tengan hojas más pequeñas, que le entre un poquito más de luz. Entonces, ese es uno de los factores más importantes. Ahora, si la hoja está muy amarillosa, muy amarilla, puede ser porque tiene exceso de luz, entonces la pasamos para un lugar más fresco, con un poquito más de sombra. Entonces, el primer tip, las plantas son luz y agua. Agua, el 95% de las estructuras de la planta es agua. Ahora, la luz, ¿por qué necesitan la luz? Porque las plantas tienen un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Y qué es fotosíntesis? Es como nosotros la digestión. Ejemplo, nosotros como nos alimentamos, que les quiero explicar ese proceso, pero de una forma didáctica que todos entendamos. Entonces, uno se come, uno se alimenta por la boca, llega al estómago, en el estómago están los jugos gástricos, el cual desdoblan y descomponen los nutrientes y lo vuelven asimilables para el cuerpo, para el ser humano. Y entonces, así es que nos alimentamos. Las plantas, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo obtienen su alimento? Ellas tienen unas raíces, que las raíces absorben los nutrientes y llegan esos nutrientes a la hoja. Y esa hoja, con la luz, como les estoy contando, de la luz, esta luz con los nutrientes se forma el proceso de la fotosíntesis, que en humanos se llama digestión, en plantas se llama fotosíntesis. Y apenas los nutrientes con la luz y el proceso de fotosíntesis se vuelven los alimentos disponibles para la planta, y ya sean para las flores, para las hojas, para las raíces, y así se alimentan las plantas. Entonces, es muy importante tener en cuenta el color de las hojas para saber que la planta esté feliz, está en el lugar ideal y que te florezca de mucha mejor forma. Primer detalle, luz. Si no te florece muy verde oscuro, es que le falta un poquito de luz. Muy amarilla, es que le falta un poquito de sombra. ¿Listo? Fuera de nutrición y cosas de esas. Vamos a hablar de otras cosas. El segundo caso de por qué no te florece una orquídea, es porque la ubicas en el lugar equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno, cuando le regalan una planta, uno tiene que saber de dónde es. Tiene que buscar el nombre de esa planta y así buscar en internet cuál es el origen, cuál es su hábitat natural, para así poder estar seguro de que tú la vas a tener y manejar bien. Es muy importante que si tú estás, otra cosa que nosotros hacemos en Alma del Bosque, hay un curso de inducción que es para enseñarte a ti cuáles plantas se desarrollan bien en clima frío, si tú vives en clima frío, o en clima medio, si estás entre los mil y dos mil metros, si vives ahí, ¿cuáles plantas son las que se desarrollarían ahí perfectamente? O si vives en el nivel del mar, ¿cuáles plantas se desarrollarían en el nivel del mar? Eso es muy importante saberlo, porque a ti te pueden regalar plantas por muchas razones, fuera porque fuera de por el día de la madre, tu cumpleaños, aniversario, nacimientos, etc. Y es rico no saber, por eso nosotros empezamos así, porque es muy desconsolador o es muy triste saber que si tú estás cultivando y quieres que tu planta se desarrolle bien, y cuando después de gastar mucho tiempo te das cuenta que esa planta nunca te va a producir flor en tu casa porque estás en el lugar equivocado, pues yo no puedo hacer nada para ayudarte a que te florezcan, simplemente tenemos que crear las condiciones ambientales naturales para que te florezcan. Por ejemplo, yo sí te puedo aconsejar, si tú estás en Bogotá y tienes una fanilopsis que te regalaron por alguna razón, obviamente bonita, pues yo te debo decir y explicar qué debemos hacer en Bogotá para aumentar un poquito la temperatura y así tu fanilopsis se desarrolle perfectamente. Entonces, así, ese es el segundo caso de por qué no te florece una orquídea, de que debemos saber qué orquídeas se nos dan en nuestras casas, en nuestros hogares. El tercer caso de por qué no brota una orquídea, es algo que muchas personas no saben de las orquídeas y es importante que lo conozcamos. Las orquídeas, voy a coger esta planta, aquí tenemos una catleya, una catleya, es un híbrido de una lelia por catleya. Cuando yo compramos esta planta, la compré de este tamaño y cada año me va creciendo una hoja. Cada año me va creciendo una hoja. Y en cada hoja florecí, aquí floreció, aquí floreció, aquí está la espiga de floración, aquí también floreció y aquí por último también me floreció. Y aquí está florecida. Para que esta planta me vuelva a florecer, yo tengo que buscar de que me nazca un hijo nuevo por acá. Por estas dos varas, que son las de floración, deben hacer otro brote nuevo, un brote nuevo o un hijo nuevo. porque en estos brotes viejos nunca va a volver a florecer la planta. Entonces, yo debo buscar de que tengamos nuevas brotaciones. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Con una buena fertilización, con una buena calidad de suelo, con una buena calidad del ambiente para que esta se nos propague. Entonces, es importante que tengamos en cuenta de que, por ejemplo, aquí vemos este odontoglossum. Aquí ya me floreció, todos estos odontoglossum ya me florecieron y está floreciendo de este único. Cuando yo tenga otro brote nuevo aquí, es que voy a tener la floración de este nuevo, otra nueva floración de este odontoglossum. Entonces, es importante, ahí el buscar que tengamos nuevos brotes, hay un sinnúmero del por qué o cómo lograrlo, con buena fertilización, con buena luz, con buena temperatura, con ese conocimiento. Entonces, ahí es la razón, que cuando estamos, o con la buena luz, como les dije al principio, si está muy oscura la planta, le falta luz, etc. Entonces, le falta luz no para que florezca, sino para que nazca un nuevo brote y nos florezca. Listo, entonces, es importante que aquí viene el cuarto tip, que quiero que esté acompañado de este, que es distancias de siembra. Uno de los casos, de los errores más grandes que pueden haber entre nosotros, los coleccionistas o los amantes a las plantas, es que nosotros tenemos un lugar, tenemos una terraza, tenemos un balcón, tenemos una ventana o un invernadero o una ramada donde tenemos las plantas y entonces nosotros tenemos las plantas y empezamos a tener las plantas y las empezamos a tener a estas distancias de siembra. Después compramos una y ya queda esta distancia de siembra. Después compramos otra y ya la juntamos porque no se nos olvida, volver a crecer el invernadero o el lugar donde tenemos las orquídeas. Entonces, las orquídeas cada vez se juntan y se juntan y se juntan más. Entonces, si cada vez se nos juntan más, ¿qué nos va a faltar? Luz, luz en la base de la planta. Yo necesito que a la planta le llegue la luz aquí en la base. Entonces, yo por eso estas plantas siempre las coloco mirando hacia el poniente. El poniente es allá. Entonces, las pongo mirando hacia el poniente para que la luz me caiga acá. Entonces, por eso las distancias de siembra son tan importantes para que la planta, si yo tengo otra planta a esta distancia de siembra, no voy a tener problema de que pase la luz y me llegue a la base de los tallos nuevos. Listo, entonces, yo, ese es el tercer y cuarto causa por la que no te florece una orquídea, es porque te faltan las distancias de siembra y porque necesitamos generar nuevos brotes, como es el tercer punto, generar nuevos brotes para que se nos induzcan nuevas floraciones. Listo, entonces, eso es bien importante que tengamos en cuenta distancias de siembra, siempre mirando al poniente, siempre llegando luz a la base y nunca llenémonos de matas, más bien abramos los espacios para que nos quepan más matas. Y el quinto caso, que me parece que es muy, también, el quinto caso, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, son las plagas y la fertilización. ¿Por qué las plagas? Porque si yo no cuido las babosas, si las babosas se me instalan o se me ubican en todas mis matas, las babosas, ¿qué hacen? Ellas son nocturnas y se van a dedicar a comer los brotes nuevos y las flores y las inflorescencias. Todas estas flores se las puede comer una babosa o las puede comerse aquí en esta varita, se puede comer este pedacito y tumban la flor. Entonces, las babosas son indeseables. Entonces, tenemos que controlarlas, saber que son de hábito nocturno, saber que ellas, por la noche, es que están atacando. Entonces, si nosotros estamos cuidando nuestra floración, tenemos que estar por la noche vigilándolas. Si no queremos echar controladores de babosa, pues vamos a visitar las plantas en la noche y ahí nos vamos a encontrar si esas babosas nos están atacando o no. Y acordémonos que las babosas dejan esa baba ahí en el caminito y entonces uno se da cuenta si tenemos ataques o no de babosas. Yo, nosotros, en la tercera semana de cada mes, damos un curso que se llama Plagas, Enfermedades y Fertilización en las Orquídeas. Es importante, es para principiantes, pero para que sepan y tengan nociones de cuáles son las plagas y enfermedades y cómo se fertiliza una orquídea para que tengamos éxitos. ¿Listo? Entonces, ahora, plagas. Entonces, ya vimos las babosas. Ahora vamos a hablar de fertilización. La fertilización, ¿por qué es importante? Ya les dije, yo les he dicho en repetidas ocasiones y en otros videos, que las orquídeas necesitan muy poquita comida, pero necesitan una buena calidad de comida y saber qué es lo que a la planta les lo necesitan. Por ejemplo, hablemos de un elemento esencial, el calcio. El calcio es importante para la estructura de la planta, o sea, la que nos da fuerza, fortaleza, es la que hace que las flores sean más resistentes a las plagas, a la enfermedad es todo. Ahora, los nutrientes, hay muchos nutrientes que son esenciales para que nos florezcan las plantas. Hay un abono rico en fósforo que es el, le dicen florescencia, que eso induce floraciones. Entonces, es muy importante saberlo aplicar, cuándo se aplica, que todo te lo quiero explicar detalladamente, detenidamente en los cursos que nosotros hacemos. ¿Yo por qué te lo digo aquí? Porque es un abre bocas que tú sepas que existen estas alternativas para que tú puedas tener unas excelentes floraciones con una calidad de flor. Porque yo no me gano nada de que yo tengo una flor y esta planta me floreció muy bonito y yo no me gane nada si esta floración no te dura, si no sabes cómo la vas a manejar y si no sabes qué enfermedades vas a tener. Entonces, te quiero, esa es la ñapa, el quinto y sexto, es plagas como las babosas, hay unos gusanos que también atacan la base de los brotes y la fertilización. El calcio es fundamental porque todas nuestras flores, nuestras plantas, están debajo de saranes y cuando hay sombra no entra el calcio. Entonces, tenemos que aplicar calcio. Fósforo para que induzca floración, porque el fósforo promueve dos actividades en la planta, induce floración e induce crecimiento radicular. Entonces, debes saber todo eso. Te quiero invitar a Alma del Bosque a que te unas a nosotros. Dale like si te gustó este video. Y lo hacemos con toda la pasión. Te esperamos en Alma del Bosque, www.almadelbosque.com. Inscríbete a los cursos online que te van a encantar. Y vas a encontrarte con un universo de personas maravillosas. Porque eso sí, toda persona que trabaja con plantas tiene muy bonita energía. Te espero en Alma del Bosque para ayudarte a que tus plantas se desarrollen bien, te florezcan bien y estés feliz con todas las floraciones de todas las plantas que tú tengas. ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!